Una rueda, que dice, a ver todos por ahí en la cara, por ahí en los manos, les va a la piel, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a No me gusta la cara y el monero, no me gusta la cara y el monero Claro que sí, nueva, vamos a bailar A ver por ahí todos los parejitos nos van a encontrar Vamos a dar una pista No me gusta la cara y el monero, no me gusta la cara y el monero No me gusta la cara y el monero Y también que digo Este dos ¿Ya has alcanzado? A ver si la mano ya has alcanzado Vamos a seguir zapateando por ahí Claro que sí, vamos a ver ¿Quién zapatea más? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Qué hay? Como exploded, no me gusta la cara y el monero Listo, no me gusta la cara y el monero Ahora sí, ahora podemos ir por ahí si le、 que te vemos más por ahí ¿Qué hay? Ok Ok